El periodista que quedó esperando la tabla de Dudamel cae a festejar con la venta de Parabellín ¿Por qué al fútbol de Dudamel se le llama Shampak? ¡Hola! Sean bienvenidos a esta T por Kali News El periodista que se quedó esperando a Dudamel con la tabla Esas protestas que tuvo Rafael Dudamel la transfirió usando la tabla para quejarse en una jugada y generando comentarios tras la partida ante Deportes quien incluso un par de peritos usaron sus cuentas en Twitter para recordarlo Cuando Rafael Dudamel usó una tabla para quejarse lo hizo hablando de una mano en el área que consideraba que era haber sido sancionada Se dio la salida final de la coja de Plena Visita del Atlético Nacional El árbitro pensó lo contrario No se dio tal sanción ni por la determinación del DT ni usar imagen en rueda de prensa para protestar Varios partidos después hubo un juego en el que Teo Gutiérrez no fue expulsado Trataron cabezas un rival Más a Gianni Quintero de Quindío Empezaron los comentarios para el DT Nacional que dirige Deportes de Cali Varias personas se refirieron al tema del red social y un par de ellos fueron periodistas que participaron en diferentes espacios y al aire en ruines formadas Por ejemplo César Lontoño Espero que Dudamel saque la tabla en la conferencia de prensa y diga que Teo Gutiérrez no hizo ser expulsado por claro cabezazo a Quintero Aquí vemos J.J. Miranda ¿Con qué cara salen los técnicos a criticar árbitros cuando los perjudican? Si no usan la nueva demencia para criticar cuando los beneficia En fin, lo crecía y por si la duda aplica para todos Ya digo Rafael Dúdame sobre esa jugada de Teo Gutiérrez El detalle de Portugal y en este caso no usó la tabla Y es claro verlo repitiendo esa situación debería seguir esperando otra oportunidad En esta ocasión el entrenador asiste en rueda de prensa sin ella y rato a la jugadita En absoluto creo que el árbitro influyera en el resultado 1-0 sobre el Deportes Quindío Creo que ya vino el partido, creo que los expulsó el entrenador menos Y si hubiese expulsado a Teo también me hubiese parecido justo Al principio estuvo tan emocional como los jugadores en un momento en lo que no pudo tener cerca Y te va a bajar un poco Las revoluciones a Sara en el toma de Dúdame Son futbolistas, los estaba retando mucho Estaban sacando a ellos de su tranquilidad Me parece que tuvo una actitud muy correcta y resolvió bien lo que se le presentó en el juego Pues bueno gente esas fueron las palabras de Rafael Dúdame y después de que le preguntaron de por qué no sacó su tabla Como cuando lo sacó en las semifinales de la Copa del Partido del Atlético Nacional Dijo que no se molestaría si hubieran expulsado a Teo porque Y como hicieron algunos periodistas Es que aquí siempre hay un árbitro perú Y pues lo que yo pienso es que Él quiso como remediar lo que con Menosa Como Menosa se hubiera podido escotilar Roja Claro, hubiera podido hacer eso en la amarilla Y hacer la interpretación de la derecha Pero lo de Teo es impertinable y era Roja Yo cuando estaba haciendo el partido Dije, es Roja Teo, traigues la cinta de capitán y váyase Es Roja Lo de Menosa si me quedó como la duda Me quedó como la dudita de que bueno, puede revisar Y si el árbitro considera que es Roja, pues es Roja Pero para mí mal expulsado Menosa Y le perdonaron la vida a Teofilo Gutiérrez Y con eso el Cali pues se pudo recomponer Y ganar el partido ¿El árbitro favoreció? No se sabe ¿Quién sabe? Déjame en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de esto? Bueno gente, una noticia para festejar Así que si el Cali festeja por Palavecino River deberá pagar más para el volante Estos actuaciones y minutos jugados Se enfocaran en otro porcentaje para los azucareros Agustín Palavecino Se ha hecho un lugar en el esquema River El acuerdo realizado con el Deportio Cali Fue inicialmente por el 30% de su ficha Al cual correspondió a una suma de 1.800.000 dólares Ahora los azucareros están listos para recibir aún más dinero De acuerdo a lo estipulado por el acuerdo de alcanzar el príncipe Según información del diario OLE El acuerdo configurado terminará en otro pago El cuadro caliño Según estipulado en el contrato que firmó Rimo de la mela al momento de su ficha Al principio de año Si el Esplatense disputaba Al menos la mitad de los encuentros del río Pela temporada Incluyendo todas las competencias Y contando como partidos jugados En una participación mínima De 30 minutos por juego El club se ha obligado a comprar el Deportio Cali Un 30% de su ficha Que sería 1.700.000 dólares Y es que el volante Si ha ganado la confianza de Gallardo Después de llegar a los inicios de año Disputó un total de 29 partidos 20 ellos como inicialista por la Liga local Pues bueno gente El cabrio va a recibir No total de lo que se dé Por este 30% de más Que va a pagar el River Que es 1.700.000 Sino que el jugador Dicen que recibe un porcentaje Creo que un 8 El representante recibir un 10 Y lo que quede O sea repartir La mitad para el platense Y la mitad para el Deportio Cali Y eso quiere decir Que el Cali toca más o menos 700.000 dólares Eso sería bien Para pagar algunas deudas Y poder traer refuerzos ¿Por qué no? Pones a plata Y si no paga eso Pues si el River No parece que no llega a mitad Pues que pasa Palavecino Volver al Deportio Cali ¿Tú qué pensarías? ¿Que volviera Palavecino al Cali? ¿O que el River Pagara el 30% extra De lo pactado en el contrato? Déjamelo en los comentarios Bueno Y para hacer esa noticia ¿Por qué en el Deportio Cali Se habla de fútbol champán Con Dudamel? A eso se refirieron Las cuentas oficiales de Portugal En redes sociales Luego el 1-0 Antideportes Quindío El rendimiento del equipo Cuando fue al Dudamel A la mano Fue destacado Con la tal frase Dicha victoria Fue la cuarta consecutiva Al Deportio Cali En la Liga Pet Play Segundo semisalentivo Y también Su noveno partido Al Iro Sumando puntos Gracias a ese Yacen Se su invicta En la escuadra 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 Depende de sí mismo Y con amplio margen de error La figura El partido Rafael Duda Mera Así es el fútbol champán Cumplió la cuenta oficial De Portugal En las sociedades Junto a una foto Sonriendo Del entrenador Preso el único campeón Con el club En su época De arquero Ahora Está buscando La consagración Del rol del entrenador Los primeros partidos Empezaron a acercar El objetivo De pelear por la estrella Al fin de año Rafael Duda Mera fue anunciado Como nuevo entrenador Deportivo Cali Comienzo de septiembre Con reemplos De Flores En un momento En el que Ocupaba Puesto de la mitad De tabla Hacia abajo Con él Se alcanzó La clasificación En la escuadra En la escuadra En la que enfrentó Atlético Nacional Ahora De Porto Cali Aparece Cuarta posición De la liga Pet Play Suma 30 millones Registrado 8 victorias 6 empates 4 derrotas Con el de tenis En el solo partido En su debut Y no será Contra la América Y Cali Gracias a esos números Y a los que Dizante Deportes Quindio Victoria Con 10 Jugadores Durante 74 millones De partidos Llegó a unos partidos Invictos 4 de ellos Victoria Alino Y 3 partidos Con el arco En cero En total 30 puntos Es que se habla Del fútbol Sean Pacto De Porto Cali Sacó Pues bueno gente El buen momento Que atrae el Deportivo Cali Y sobre todo El técnico Rafael Duhamel Que tuvo por recomponer Un equipo Que iba a caída Porque iba a 15 Iba a puestos 15 Puesto de no Clasificatoria Y pues A todo ese reconocimiento Y lo que ha hecho Se le ha llamado Fútbol de Champagne A fútbol De la elegancia París Y se le ve contento Con el Duhamel Al equipo encontrado Pero si hay cosas Que mejorar Por ejemplo Aunque los últimos 3 partidos Y una gran parte Del partido Contra las doradas El Cari Terminó con el arco En cero Pues también Tiene que mejorar Ese intenten De que pues Falla mucho En defensa Porque como Unimos contra Quindio Colorado Amarilla Valencia Amarilla Menos Si roja Por algo Pero el Cari Le falta como De medio campo Para adelante Aceptable Perfecto Aceptable Paz Pero el medio campo Para atrás A veces Donde está La falencia Al deporte Que le tiene Que mejorar Eso Para allá Para la recta Final Para cuando Gente En los Sonan Molares Puedan Seguir esperando Por el título Y por qué No llegar Una nueva Final Que se lo merece La luchada Cali Que lo espera Por varios Años Y así Con esto Concluimos Las noticias Del día Y no olvide Como siempre Like Comentarios Suscribidos En todas Mis redes Sociales Como siempre Que las dejo Acá abajo En la parte O en la descripción De este video No olvide Como siempre La campanita Para que YouTube Te notifique Cuando se suena Un video nuevo Como veis Muchas gracias a todos Que últimamente Se han suscrito Al canal Dejan sus comentarios Sus like Y comparte El canal Con sus amigos Yo me despido Por el video Y nos invitaremos En una próxima ocasión Adiós Chau